¡Espejito, espejito mágico! ¿Quién da más miedo de todos? Parece que acabo de ganarme siete años de mala suerte. Y hablando de mala suerte, ya es hora de contaros otro desagradable cuento de mi amplia colección. Y este además tiene mensaje. Es una historia de avaricia, muerte, y una chica que descubre que la belleza puede ser bella como un pecado. ¿Quieres una cita? No, gracias. Hola, Joe. Tía. Hola, Raven. ¿Sabes qué, cielo? Si me dieran un dólar por cada vez que te has quedado delante del espejo admirándote, podría dejar la calle y largarme a las Bahamas. Ya. Bueno, esta cara es la que me da de comer, cielo. Tengo frío. Vamos a tomar un café. No sé tú, pero yo siempre estoy caliente. Vaya, por Dios. Aquí está, don Problemas. Eh, nena. ¿Qué tal el negocio? De miedo. Bien. ¿Y tú qué tal, guapa? A una tía buena como tú, le iría bien un manager, ¿entiendes? Sí, bueno, no me hagas favores, cielo. Ya. Solo hablaba de negocios, preciosa. Solo te lo diré una vez. Vuelve a tocarme y te corto las pelotas. Oye, escúchame, niñita. Es hora de que hablen los mayores. Si quieres ir de ese rollo, quizá necesites protección. Sí, monada, ir de ese palo. Podría afearte muy deprisa. ¿Entiendes lo que te digo, preciosa? Mierda. Qué sutil. Si sigues así, no durarás ni una noche aquí fuera. ¿Y qué te hace pensar que quiero durar ni siquiera una noche? Vale, preciosa. ¿Y dónde más crees que puedes estar si no, eh? Vaya, vaya, vaya. Pero si es el señor Geku. ¿Qué te parece, nena? Para los ricos todas las noches son una fiesta. Sigue soñando, cielo, porque nadie te ha invitado. ¿Qué tiene ella que yo no tenga? ¿A él? No por mucho tiempo. A ver cómo te lo montas, cielo. Enséñame. No te lo pierdas. Bien, preciosa. Sabía que acabarías viviendo. Sí, siento haber sido tan borde. No te preocupes. ¿Qué tal algo dulce para papi chulo, eh? Así que quieres hablar de negocios. Exacto. Solo de negocios. ¿Qué pasa, nena? Dame las joyas. Me has vuelto loca. Dame las putas joyas, joder. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Toma. Oye, no vas a salirte con la tuya. ¿Y el reloj? No, nena, el reloj no, por favor. ¿Que hacemos un puto trato? Dame el reloj. ¿O no sabes a qué me refiero? Sí, ya sé a qué te refieres. Toma, toma, pero otra. ¡La... Ya te he dicho que solo negocios. Raven. Ahora trabajas por cuenta propia, cielo. Venga ya. ¿De dónde dices que lo has sacado? Un conocido ha tenido un accidente. Le ha atropellado un camión. ¿Sí? ¿Sí? Cabrón. ¡La vendiste! ¡La vendiste! No sabía que fuera un ídolo de juventudes. ¿Y cómo va esto? ¿Tengo dos meses o algo así para recuperar mis cosas? Tiene cuatro meses, más el 12% si me lo quedara. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si este reloj estuviera más caliente, me habría hecho un agujero en la mano. Que necesitaría guantes de amianto para algunas cosas que me trae la gente. ¿Pero de qué está hablando? Es un reloj de 15.000 dólares. ¡Mire qué diamantes! Robado. Y aún está caliente. Se podría freír un huevo encima de este trasto. No, no quiero comprarle esas joyas. No le compro las joyas y no me trago su historia de mierda. ¡Ya ahora largo! ¿Qué le jodan? No, espere. Espere. ¿Creí que no le interesaba? No me interesan estas cosas. Pero veo que usted tiene algo de mucho más valor. Lo siento, abuelo. Acabo de dejar el negocio. No, no, no. No me refiero a eso. Me refiero a su belleza. ¿Mi belleza? Tonta de mí. ¿En qué estaba pensando? Espere. 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 10.000 dólares en efectivo. A ver si lo he entendido. ¿Por 10.000 dólares hará un molde de mi cara? No de su cara. De su belleza. Ah, vale. Y tengo cuatro meses para pagar por mi belleza si la quiero recuperar, ¿eh? Exacto. ¿Sabe qué, abuelo? Hay gente que juega con toda la baraja. Y luego está usted. Bien, estésse quieta. Espero que no tenga claustrofobia. Le maci. Le maci. Le le maci. Ayeta huetoé. Ya casi está, cariño. Ya casi está. Pronto volverás a estar conmigo. Volverás a tener el mismo aspecto de antes. Como el día de nuestra boda. Ya casi está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Sabes? Mira, los dos estamos jugando. Tú lo sabes y yo también. La verdad es que sí sabes algo de mí. Has sabido en cuanto he entrado en la sala que soy la mujer de tus sueños. ¿Verdad? ¿Quieres que salgamos de aquí? Creí que no lo dirías nunca. Cuatro meses más tarde. Cuatro meses más tarde. ¿Qué eras la mujer de mis sueños? Bien, déjame decirte un secreto. No era mentira, ni tan solo un poquito. Sí, muy bien. Con cariño. Así... 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 Sí... Oye, solo estaré fuera un par de días. Probablemente terminaré sentado en el avión de la empresa firmando papeles. Con un poco de suerte veré cómo se emborrachan unos gordos tejanos. ¿A qué es emocionante? Cariño, ¿estás bien? Se me ha caído una cosa. ¿Qué es esto, el mostrador de cosméticos de Macy's? Eres una belleza, no necesitas estas porquerías. No sé, tengo un brote de acné o algo así. Como cuando iba al instituto. Bueno, cuando vuelva de viaje podemos ir al baile de fin de curso. ¿Qué te parece? ¿Cariño? No te hagas la dura. Venga, quinceañera. Dame un beso de despedida. Por favor, siéntese. Bien. No parece que sea cáncer. Creo que eso podemos descartarlo. Y creo que también podemos descartar un desorden pituitario. Especialmente la cromegalia. Que, francamente, era mi preocupación inicial. En su historial médico no aparece ninguna referencia. Cirugía reconstructiva, ¿es correcto? ¿Me está llamando mentirosa? No, no, no. Por supuesto que no. Es solo que las inyecciones de silicona, los implantes, esa clase de intervenciones, a veces pueden causar la clase de síntomas que usted presenta. Eso es todo. No, pero como le he explicado antes, la dermatología es mi especialidad. Y su problema puede ser hormonal, pero hay un gran número de especialistas que puedo recomendarle. Oiga, solo quiero una respuesta a una pregunta sencilla. ¿Qué me está pasando en la cara? Verá, está usted soportando mucho estrés. Oh, se ha dado cuenta. Míreme. Hace 48 horas. Podía tener al hombre que quisiera. Ahora parezco una vieja. Tengo 21 años. ¿Qué aspecto voy a tener mañana? Señorita Beleta, si hace el favor de sentarse un momento, se lo explicaré. La verdad... es que su piel parece estar envejeciendo a una velocidad creciente. Esto no significa que la situación sea irreversible, pero es muy importante que intente recordar si en algún momento, digamos en los últimos seis meses, más o menos, puede haber estado en contacto con algún producto tóxico. Por ejemplo, agua, o ácidos, radiación, cualquier cosa fuera de algún. ¿Qué puede haber causado esto? ¿Señorita Beleta? ¿Señorita Beleta? Salga de aquí. No haga negocios con este hombre. Devuélvamela. Aquí tiene el ticket. Y 10.000 dólares más el 12%. No lo ha mirado con demasiada atención, ¿verdad? Le dije que el límite de tiempo eran cuatro meses. Cuatro meses desde esta fecha es el cuatro. Y hoy es cinco. Hijo de puta. Lo siento. Vale, ¿cuánto? Ha caducado, señorita. Yo sé que ha caducado, joder. Si quieres subir el precio, hágalo. Solo dígame cuánto. 100.000 dólares. Hola, Joe. ¿Cómo te va? Hola, Mac. Señora. Ya me debes cuatro. Sí. Parecía una ciruela. Je, je, je. ¡Ah! ¿Dónde está el puto dinero? ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Johnny. ¿Cómo sabe mi nombre? No se mueva. Llamaré a la policía. 911, emergencia. Quisiera informar de un robo. ¿Dígame? Sí, espera. ¡Ah! 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 ¿Me oye? ¿Quién es usted? No me reconoces, cariño. Soy la mujer de tus sueños. ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé a qué especie de mierda vudu se dedica y la verdad no me importa. Pero teníamos un trato. Mire. Todo esto vale más de 100.000 dólares. Ahora devuélvamela. ¡Que me la devuelva! Quiero mi belleza. Claro. Claro. Se la podría dar. Podría devolverle su belleza. Sí, de verdad, es eso lo que quiere. Playboy asesinado por una cazafortunas. ¿Joe? Hola, Joe. Hola, Mac. ¿Cómo te va? ¿Has leído ese artículo del periódico? Sí, por encima. Típico. Qué tonta. Robó hasta la última joya que le había regalado ese tío. Entonces se carga al tío y deja el arma del crimen en el suelo. ¿Te lo puedes creer? ¿Sus huellas están en el arma? No solo eso. Ya la fichamos por prostitución el año pasado. No estamos hablando de un ingeniero aeroespacial. En cuanto asome la nariz, tendrá un billete de ida a la silla eléctrica. ¿Y qué cara más fea? En fin, con una cara como esta, ¿quién necesita cerebro? ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Por qué no miras por dónde vas, vieja zorra, pedazo de puta? ¿Por qué no miras por dónde vas, vieja zorra, pedazo de puta? Pobre Silvia, ¿eh, chicos? Supongo que oyó eso que se dice de que la belleza es un arma y ella la utilizó. Para que aprendáis que, si quieres venderte, primero echa un vistazo al espejo. Bueno, hasta la próxima, chicos y chicas.